Salgo con el sol a mis espalas La luna entre las nubes aún se puede ver Algunos trasnochados llevan prisa Persiguen a la muerte pero no sé quién ¡Persigue a quién! Kilómetro a kilómetro me alejo De las necedades de la bonita ciudad Interno en la bondad ya dibujada Mis ojos que se inundan de locura y deshacer Por más que hoy no encuentre la respuesta A ninguna duda existencial Una vez más me volveré camino Intentando la libertad Sin ningún rojo que demore la salida Sigo en la huella sin dudar Una vez más me volveré camino Una vez más me volveré camino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!